Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la dermatitis de contacto. Bueno, dermatitis de contacto es una erupción en la piel, una erupción cutánea de aspecto rojizo que produce picazón. Y aparece por contacto directo con alguna substancia. Eso puede ser, o bien por una reacción alérgica, pues de nuestro cuerpo hacia esta substancia. Bueno, aunque la erupción no es contagiosa, puede ser muy molesta, ¿no? Increíblemente molesta. Puede durar varias semanas. Hay substancias, pues, que nuestro cuerpo no tolera. Pueden ser cosas muy comunes. Como por ejemplo los jabones, los cosméticos, las fragancias, las alhajas. Bueno, las substancias, pues, quizá las estábamos tolerando. La reacción era leve, pero se va intensificando hasta que llega el momento en que esa substancia o material, pues produce una reacción de este tipo. Picazón, ¿no? Enrojecimiento, ardor. Y puede ser severo, claro. Entonces, la dermatitis de contacto ocurre en zonas del cuerpo que estuvieron expuestas directamente a la substancia y la reacción. Puede ser, ¿no? Bueno, por ejemplo, bajo la piel, si es que tenemos un reloj que tenga, por ejemplo, un extensible de piel, bueno, podemos experimentar en nuestra piel propia, enrojecimiento, ¿no? Comezón, ardor. Puede ser al rozar algún material, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Por ejemplo, una planta, pues puede ser la hiedra venenosa, ¿no? Que es común en los jardines. Bueno, así se le dice, aunque no propiamente es un veneno. Pero sí hay una reacción alérgica porque se defiende la planta, ¿no? Contra depredadores y, pues, nos puede provocar una reacción alérgica. Ahora bien, puede aparecer esta erupción cutánea en minutos, o tal vez pasen algunas horas después de la exposición. ¿Cuánto puede durar? Puede durar semanas, ¿no? Hasta cuatro. Bien, ¿cuáles son los signos, los síntomas de esta dermatitis de contacto? Vamos a mencionarlos. Una erupción cutánea de color rojo. Picazón también, que puede ser muy intensa. La piel se pone seca, agrietada, escamosa. Pueden aparecer bultos o ampollas. Y algunas veces pueden estar supurando. O pueden volverse costras. Hay hinchazón, hay ardor. Sí, por supuesto, pero también puede haber. Ese tipo de dolor. Aunque ligero, pues, la verdad, bastante molesto. Causas, ya estamos analizando, ¿verdad? Una substancia que, no todos, la misma sustancia va a causarnos. La dermatitis. Varía con la persona, ¿no? Es una substancia que expone, a la cual nos exponemos, mejor dicho, y que irrita la piel. Y va a desencadenar una reacción bastante alérgica. Bueno, así se le llama a las sustancias que pueden ser las que nos están causando dermatitis. Les llamamos alérgenos. O bien, de manera más coloquial, irritantes. Entonces, algunas de estas sustancias, vamos a irlas mencionando, pueden ocasionar dermatitis irritativa de contacto. Bueno, también puede ser dermatitis alérgica de contacto. Vamos a describirlas para comprender la diferencia que hay entre ambas. La dermatitis irritativa de contacto y la dermatitis alérgica de contacto. Vamos a empezar describiendo la dermatitis irritativa de contacto. Es la más frecuente. Obviamente no es alérgica, ¿verdad? Va a ocurrir cuando una sustancia va a dañar la capa protectora externa de la piel, la superficie de la piel. Algunas personas van a reaccionar a irritantes fuertes después de solamente una exposición. Pero otras pueden manifestar sus signos y sus síntomas después, ¿no? De exposiciones reiteradas, ¿no? Incluso hay irritantes leves. Algunas personas adquieren tolerancia a la sustancia con el tiempo, muy pocas. ¿Cuáles son los irritantes más frecuentes para identificarlos, no? Sobre todo en nuestro entorno para alejarnos de ellos. Los solventes, ¿cuáles son los con los que se disuelven algunas pinturas? Que el tíner, que el aguarras, bueno, algunos otros materiales. También los blanqueadores que se utilizan para el lavado de la ropa. Los mismos detergentes también. Incluso champús y soluciones para permanentes del cabello. Puede ser acerrín, algún polvito que ande en el aire. Polvo de lana. Si andamos en el campo, pues, fertilizantes, pesticidas, herbicidas. Imagínense. Son irritantes frecuentes. Bueno, estos son de contacto, ¿no? Dermatitis irritativa de contacto. O sea, al tomar contacto, al tocar. O cuando nos cae encima, ¿no? Bueno. O cuando nos respiramos. Como quiera, ¿no? Se percibe de nuestro entorno y, pues, nos crea reacciones. Bueno, puede ser alérgica, ¿no? La dermatitis alérgica de contacto ocurre, pues, cuando una sustancia a la que se es sensible, se le llama alérgeno, ¿verdad? Desencadena una reacción inmunitaria en la piel. Esta solo afecta el alien que entró en contacto con el alérgeno. ¿Cómo puede ingresar a nuestro organismo una sustancia que causa alérgica, o sea, un alérgeno? A través de los alimentos. Pueden ser algunos condimentos, porque no hay condimentos químicos que para resaltar el sabor. ¿Sí? Los agregan. O para imitar un sabor. Quizás no sabe, pero... Se imitan sabores exaltados, como por ejemplo para las hamburguesas. Sigue. Producción masiva, ¿no? Las hamburguesas, los hot dogs, los jamones, todo eso que a veces conocemos de dónde viene. Pues muchas de las veces viene de una mezcla en la cual hay sabores incorporados que nos parecen familiar, como decíamos. Los sabores de mamá. Pues ya, hay químicos que logran elaborar este tipo de sabores artificiales y se los colocan a materiales de dudosa calidad. Bueno, entonces ahí en los alimentos vienen muchos químicos. En los condimentos ya mencionamos, ¿no? Que para resaltar el sabor. Por otro lado, también puede ser la causa de algunos medicamentos. O bien de algunos procedimientos médicos o dentales también para los dientes. Pues es intenso, ¿no? Lo que colocan para hacer el trabajo dental y puede haber una reacción alérgica. Entonces, pues de pronto nos quedan muy sensibles a una alergia, ¿no? Y es cuando se manifiestan este tipo de reacciones de alergia, ¿no? De contacto. Vamos a ver cuáles son los alérgenos más frecuentes alérgenos que nos provocan ese tipo de reacción en la cual pues nuestra pierna tiene varios cambios, ¿no? Se enrojece, arde, se agrieta, se reseca, bueno. Se ve con un muy mal aspecto, ¿no? Bueno, alérgenos frecuentes son, por ejemplo, el níquel. Es un metal que se utiliza para elaborar joyas, cebillas, otras cosas, ¿no? De ornato, de adorno. Por eso dicen las mujeres de pronto pues no puedo utilizar aretes que no sean de oro. Claro, lo correcto sería decir no puedo utilizar aretes que sean de níquel. O sea, lo nota a la persona porque se le inflama mucho el oído de su pura. Se irrita demasiado, bueno, no soporta el dolor. Este es una, un ejemplo, ¿no? De cómo se manifiesta una reacción. Hay también medicamentos como por ejemplo las cremas antibióticas o los antihistamínicos orales que nos provocan este tipo de reacciones. Hay productos para el cuidado personal por ejemplo de desodorantes, geles para ducha, tintes para el cabello, cosméticos, esmalte de uñas. En muchas personas todo este tipo de materiales causan reacciones severas o sustancias que se encuentran en el aire, ¿verdad? Decimos en polen, insecticidas, pues algunos aerosoles, ¿no? En este caso pues se utiliza mucho los insecticidas en aerosol. Entonces imagínense pues vuela, ¿no? Lejos. Pequeñas partículas pueden ingresar a nuestros pulmones a través de la respiración y se presenta una reacción. Bueno, pues vamos a buscar entonces cómo fortalecer el sistema inmune que es la mecánica que nosotros seguimos y algunas recomendaciones también, ¿no? Pues hay que evitar los irritantes, los alérgenos. Para esto pues se nos dice que intentemos identificar y evitar las sustancias que irritan la piel o que están provocando una reacción alérgica. Hay que lavarse la piel ¿verdad? Para eliminar la mayor parte de las sustancias que provocan la erupción. Si se lavan la piel inmediatamente después de entrar en contacto con el alérgeno o con el material irritante pues sí se logra, ¿no? Que no se da nada. Hay que utilizar un jabón que no tenga fragancia agua tibia también, ¿no? Hay que enjuagarse por completo. Bueno, hay que utilizar ropa de protección también, ¿no? guantes máscaras faciales gafas para protegernos, ¿no? de sustancias irritantes. Fíjense que parece mentira pero entre otras cosas hay que equiparse bien para utilizar los productos de limpieza del hogar porque pues las personas desconocen porque piensan que eso es inocuo pero puede haber muchas reacciones hay que utilizar para tomar contacto con esos materiales de limpieza pues guantes, ¿no? y eso nos va a quitar bastantes problemas y hay que tener cuidado con las mascotas ¿no? no me gusta tocar este tema pero pues sí la misma mascota pues desprende un tamo un polvito anda la mascota pues jugando brincando o simplemente con su presencia está desprendiendo ese tipo de polvito como caspa ¿no? que vuela por toda la casa y pues también las aves no solamente los gatos los perros también las aves pues desprenden ese tipo de material pues desechos de su piel y pues la persona al respirarlas pues sí le provoca alergias sobre todo a los menores claro pues habrá que tener cuidado pero en ese sentido pues sí se requiere que las mascotas pues tengan su sitio su lugar también pues cuando hay otro tipo de mascotas que no son tan domésticos tortugas víboras alacrán no sé qué hay que tener mucho cuidado hay muchos accidentes pero además también desprenden alérgenos por ejemplo las víboras cambian de piel y se desprende mucho material de se llama zurrón al ese desprendimiento que tiene tortugas y demás bueno tema difícil pero usted comprenderá que sí es una fuente de alergias y una fuente de irritantes que hay que considerar nada más bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender debidamente nuestra piel y de pronto nos aparecen escamosa escamosa pues tiene mal aspecto tenemos que buscar que pues se muestre juvenil no que no queremos que la piel pues es una carta de presencia excelente no entonces utilizamos algunas plantas que tienen propiedades estupendas le decimos demulcentes de la piel demulcente de da a entender que disuelve las imperfecciones los abultamientos le da buen aspecto y existe esta propiedad en las plantas nutre en la piel la persona puede tomar la planta en una infusión en un cocimiento y nota el beneficio a veces tenemos la piel muy hinchada muy irritada muy reseca también por supuesto y bueno pues se ven los signos de la edad a veces la persona es joven sin embargo la piel pues se muestra avejentada entonces hay que utilizar plantas para nutrir y fortalecer la piel una de las plantas que más destaca en este aspecto es la mercadela bellísima flor ¿no? se utiliza la planta completa a veces la flor los beneficios están en la planta en la parte aérea pero también están en la flor entonces puede utilizarse completa podemos utilizarla cuando la piel está muy delgada se ve desnutrida decimos ¿no? por su aspecto no es lo sano es realmente cenizo claro untamos nosotros algunas cremas algunos cosméticos pero aún así no no mejora su aspecto es una solución temporal necesitamos que la misma piel empiece a emitir a exudar la propia grasita que tenemos que nos protege nuestra grasita humana digamos pero los poros ya están tan tapados están las células pues sin renovarse que realmente tenemos que darle pues un aspecto artificial sin embargo se puede lograr un aspecto normal para este caso que estamos mencionando además de mejorar el aspecto de la piel es antihistamínico o sea cualquier reacción exagerada del sistema inmune entre un alérgeno la va a apagar la va a controlar la va a desactivar para que nosotros no tengamos erupciones en la piel que a veces ya decíamos durante un tiempo a veces se quitan rápido pero a veces reiterativo o sea pueden aparecer pueden aparecer entonces también tenemos que limpiar la sangre depurarla y esta misma planta la mercadera también tiene esa acción terapéutica depurativo sanguíneo porque a veces hay muchas toxinas dentro de nuestra sangre y esas toxinas pues provocan ese tipo de reacciones en la piel porque la piel digamos que es el último órgano ya cuando todos los demás fallan órgano de excreción para que se resuelva claro están los demás órganos de excreción pues los pulmones el intestino los riñones el hígado pero cuando estamos nosotros muy intoxicados pues el órgano de la piel es el más grande por lo tanto le queda todo el trabajo de depurar la última instancia para limpiar el cuerpo entonces la piel se ve afectada porque pues allí transitaron tantos alérgenos tantos materiales químicos tantas sustancias venenosas pues la piel se irrita tenemos que ayudar con este proceso entonces utilizamos la mercadela es una planta que da resultados estupendos hasta decimos nosotros en sus acciones terapéuticas que es antipruriginosa de prurito antipruriginosa se quita el prurito hacia los granitos comezonientos que pues le rascamos y hasta vemos como se ponen purulentos empiezan a emanar un líquido viscoso que llamamos de esta manera pues hay infección porque pues luego con las mismas uñas que nos estamos rascando a veces involuntariamente durante la noche cuando dormimos pues hacemos contacto con la piel expuesta por el granito que ya se reventó y aparece una infección aparece una mancha ennegrecida una cicatriz bueno todo esto lo combatimos para que no suceda con la mercadela y da resultados estupendos incluso la gente que se quemara utiliza para regenerar piel para que no quede pues la mancha ¿verdad? de una quemazón de una herida bastante severa por fuego por electricidad por sustancias corrosivas entonces utilizan bastante la mercadela y les da muy buen resultado muy afamada la mercadela incluso cuando hay marcas de golpes uno se cayó ese accidento se resbaló por ahí y bueno tomar la mercadela porque así estamos de una vez previendo que no haya golpes añejos que después se conviertan en tumoraciones en neoplasias entonces siempre que uno se cae se golpea utilizamos este recurso ¿no? claro hay pomadas hay aceites pero lo mejor es utilizar la planta si se puede directamente tomada ¿verdad? por lo menos unos dos meses ¿no? cuando uno se golpea fuerte incluso para la gente que pues es asistida por cesárea ¿verdad? en el parto pues para que cicatrice nada mejor que estar tomando mercadela o bien para enjuagar ¿verdad? la herida pero tomándola da excelentes resultados ¿para qué? pues cicatrice bien y no se vea tan abultado también se puede aplicar pues para otros casos tan solo para embellecer ¿no? o para aptas en la boca cuando salen llagas cuando hay hierpes en la boca cuando hay algunas llagas en la garganta que no dejan pasar el alimento también es excelente bueno su uso es muy amplio vamos a a escuchar a Florian Juárez que trae comentarios interesantes acerca de esta planta adelante te escuchamos bienvenido gracias gracias por la invitación como siempre es un placer un gusto platicarle acerca de las plantas medicinales y de los suplementos alimenticios y en este caso bueno la mercadela se presenta en ambas en ambas estructuras en ambas formas en ambas presentaciones ahí tenemos la mercadela para utilizarla en diversas reacciones y es que es eficaz para tratar cualquier tipo de dolor dolor que esté relacionado con la inflamación entonces por ejemplo si hay una infección o inflamación en la garganta pues se va a presentar ese dolor hay que quitar la infección hay que quitar la inflamación y por lo tanto bueno se reduce considerablemente ese dolor tan molesto en la garganta también para desinflamar el tejido gástrico cuando hay mucha inflamación de la pared gástrica incluso reacciona ante cualquier cualquier estructura o cualquier complemento o cualquiera pues forma de consumir incluso alimentos o hasta el agua se inflama el estómago bueno empiece a tomar la mercadela para ejercer el efecto de regeneración de la pared en este caso de la pared estomacal de la pared intestinal también cuando hay dolor en las articulaciones puede ser reaccionada pues por lesiones infecciosas las bacterias se pueden anidar en las coyunturas y provocar una deformación un proceso artrítico también hay que tratar la infección hay que tratar la inflamación y con esto vamos a observar cómo disminuye considerablemente el dolor entonces la mercadela bueno presenta el proceso desinfectante presenta también su efecto altamente protector y se utiliza como una planta para quitar para quitar el dolor ¿en qué otro tipo de alteraciones? bueno exactamente en problemas de la piel podemos utilizar a la mercadela especialmente cuando hay raspones cuando hay golpes podemos utilizar en forma de lavado en forma de fomentos y tomado también para desinfectar las heridas entonces podemos utilizar la mercadela con este proceso funcional cuando hay picaduras de insectos generalmente bueno son lesiones leves pero a veces por estarnos tocando la herida o el punto de infección o el punto de la picadura puede elevarse el grado de inflamación y degradación del tejido generando pues una ventana por donde se puede colar en este caso una bacteria mayor y generalmente empieza el proceso de destrucción de tejidos vamos a lavar la herida perfectamente con la mercadela y vamos a tomarla para hacer el efecto de regeneración y tratar bueno en este caso el proceso infeccioso especialmente por picadura de insectos aquellas personas que tienen problemas en los ojos la conjuntivitis pueden utilizar la mercadela en forma de lavado tomados para reducir la hinchazón de los ojos puede tratar también los problemas de acné y generalmente bueno se le considera también a la mercadela como una planta para mantener la piel saludable son de los efectos funcionales de la mercadela en los procesos infecciosos bueno es muy importante tratar las infecciones lo más rápido posible antes de que avance porque de esta forma podemos reducir mucho el riesgo de destrucción de tejidos y generalmente cuando tenemos infección en las vías urinarias es una de las conductas que llegamos a presentar exactamente queremos tratar ya la lesión cuando está muy avanzado y entonces en algunos casos pues ya es no imposible pero sí muy difícil tratar un problema de infección de las vías urinarias por eso es importante tomar la mercadela como una de las plantas para lavar y limpiar las vías urinarias lava la vejiga limpia la vejiga lava los ureteres limpia los riñones limpia la ureta y también ayuda a desinflamar la próstata entonces aquellas personas que tienen problemas prostáticos pueden utilizar la mercadela para bajar la inflamación y tratar la infección de las vías urinarias en el sistema digestivo bueno es muy importante utilizar la mercadela porque de esta forma va a reducir también la lesión infecciosa puede estar provocado por un proceso infeccioso bacterial que esté provocando diarrea algún germen algún elemento patógeno que se haya alojado en la pared estomacal e intestinal provocando esa diarrea infecciosa hay lesiones inflamatorias también anudadas a procesos infecciosos o lesiones inflamatorias como la gastritis o la colitis aquellas personas que sufren de empacho bueno pueden utilizar la mercadela para reducir también el riesgo infeccioso inflamatorio e incluso puede tratar la úlcera gástrica entonces ahí tenemos el efecto hemostático de la mercadela tratando exactamente de parar y cerrar las heridas en este caso bueno es importante utilizar la mercadela para este tipo de alteraciones en el sistema circulatorio es muy importante utilizar la mercadela porque nos va a ayudar a reducir la inflamación de las estructuras vitales en este caso estamos hablando de las venas y de las arterias de esta forma se permite un proceso de circulación óptimo reduciendo pues muchas de las lesiones que pueden provocar cuando hay una inflamación incluso a nivel de las varices por ejemplo que se pueden romper y provocar heridas entonces también podemos utilizar la mercadela para parar los sangrados e incluso tratar las heridas abiertas o la úlcera varicosa y ya para terminar bueno en el caso de la mercadela es con su efecto protector a nivel respiratorio bueno podemos utilizarlo para reducir la inflamación el dolor la infección de las vías respiratorias cuando hay inflamación de la garganta cuando hay sinusitis cuando hay ojos llorosos cuando la persona tiene tos persistente mucho dolor en los pulmones bueno utilice la mercadela para todos estos propósitos Rodrigo bien vamos al corte regresamos no se olvide que si nos solicita una fórmula con gusto la enviamos pero a favor de proporcionarnos un correo a donde enviarla y con gusto la fórmula pues va para allá bien nuestra fórmula general la colocamos directamente en nuestra fórmula del día la que durante el transcurso del programa vamos elaborando la colocamos directamente en nuestra página la dirección de nuestra página para que la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx ahí puede usted visualizar la fórmula puede reenviarla o bien puede adquirir su fórmula directamente en línea bueno puede usted también comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud en México bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tiendas de reciente apertura en la ciudad de México en el centro histórico directamente en la calle 5 de febrero número 48 queda una cuadra de la farmacia París los dos los teléfonos para que pidan más informes 55 54 44 16 60 exacto bien tienden la villa Ciudad de México también calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica número telefónico para más informes 55 15 49 00 61 en Tulancingo tiendas autorizadas en Tulancingo y Dargo calle 1 de mayo número 212 letra B altos 3 entre la calle Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc cerca del Banco Santander anotamos el teléfono para informes 775 974 23 57 775 974 23 57 tiendas en Zumpango Estado de México tienda autorizada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción vas a notar el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en el Zahualcó también tiene autorizada avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la galerita del Coyote con dirección a Mexibus junto a la lavandería acuamática anotamos el teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Puente del Arado tienda autorizada centro de asesoría volaria Puente del Arado número 42 segundo piso despacho 204 colonia Tapacalera justo a un costado del Museo de San Carlos 2 o 3 calles del Metro Hidalgo Metro Revolución anotamos el teléfono para más informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 tienda en el parado del Metro Zapata Ciudad de México dirección avenida universidad número 790 sótano 1 local 3 repito paradero del Metro Zapata con la Santa Cruz a Toyac anotamos el teléfono para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 y bien a veces importante a partir del 14 de junio pues la tienda que está en Culhuacán cambia su domicilio cambiamos de lugar la nueva dirección esto es todavía está funcionando pero el 14 de junio pues ya va a haber cambio de domicilio en la calle Enrique Corona número 14 esta calle es esquina con avenida Elmita Ixtapalapa pues la tienda está ubicada donde está el Metro Ixtapalapa ahí en la esquina nada más damos vuelta unos cuantos pasos y ahí está la tienda en su nueva ubicación a partir del día 14 de junio entonces pues para que le dé un buen servicio a la tienda pues ahora le queda más sencillo y buen servicio excelente servicio con buena buena asesoría también si usted desea pueden mandarle el producto directamente hasta las puertas de su hogar puede hablar de ese teléfono el mismo no cambió bien entonces doy el teléfono ¿verdad? 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 bien ya dimos las direcciones ahora vamos a elaborar la fórmula ¿no? para que tengamos ya todo completo bien entonces estamos platicando de la mercadela generalmente cuando platicamos de una planta resaltamos sus bondades y virtudes pues la ocupamos ¿no? para hacer nuestra fórmula magistral y bueno de esta manera tenemos una fórmula muy garantizada muy testimoniada con mucha documentación científica bueno entonces pues el tema que nos ocupó hoy fue la dermatitis ¿no? que es una inflamación cutánea cuando es de contacto puede ser también alérgica ¿no? son erupciones cutáneas que aparecen en minutos u horas después de habernos expuesto o puede durar varias semanas también es una erupción cutánea de color rojo hay picazón que puede ser muy intensa la piel se muestra seca agrietada escamosa pueden aparecer bultos y ampollas algunas veces con supuración y costras hay hinchazón ardor y bueno el dolor ¿no? incómodo bueno entonces vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente ajengibre salsa parrilla blanca hierba mora muicle rosa mosqueta herbas suecas ajengibre salsa parrilla blanca hierba mora muicle rosa mosqueta herbas suecas también estamos nutriendo fortaleciendo la piel enriqueciendo la sangre estamos haciendo varias acciones terapéuticas importantes para que no aparezcan ya pues granitos ¿no? supuraciones mal aspecto de la piel bueno ahora sigue la fórmula con suplementos astragaló aspartato con complejo B probióticos con vitamina B6 shiitake nuevamente astragaló aspartato con complejo B probióticos con vitamina B6 shiitake de estas cápsulas una de cada una las tomamos antes de cada alimento suplemento del día es para coayuvar con la formulación o bien se puede tomar solo es para fortalecer el sistema inmune desde luego estamos hablando de la piel es para enriquecer la piel para que tenga buen aspecto para que sea libre de manchas de imperfecciones depurando correctamente pero también es para estimular para fortalecer el sistema inmune bien elixir con clorofila espirulina y pasto de trigo elixir con clorofila espirulina y pasto de trigo la clave es 1810 se toma un vasito dosificador antes de levantarse y también antes de acostarse vasito dosificador a levantarse y antes de acostarse dos veces al día es suficiente bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría y a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con Sergio bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? con Monterrey me doy sí a tus órdenes te escucho con gusto tengo dolor de caer izquierda sí al levantarme de la silla empiezo a dolarme la cintura por el lado donde va el cinto y después caminamos con la paja sí alergia a flema en la noche si ¿qué más? hemorroides sí artrosis en columna ¿qué más? columna desviada sí varices esofágicas esofágicas esas me lo trataron a un tiempo ahí con ustedes yo no sé si todavía las tenga bueno varices esofágicas ¿qué más? hinchazón de piernas de la aguilla para abajo sí buena circulación ¿qué más? nervios, tristezas sí pues creo que son los que más me caen ¿qué más? bueno ¿qué edad tiene? 55 años ¿cuánto pesa? unos 111 kilos ¿y su estatura? unos 78 bueno vamos a hacer la fórmula no se me mortifique sí señor salimos bien salimos adelante exitosos una fórmula también para atender el estado de ánimo cuando está decaído pues también aquí se puede sin problema aquí agregamos lo que se va a necesitar bueno anotamos entonces utilizamos palo de jilote utilizamos vergonzosa magnolia silvestre tormentilla también yolozóchil parra bueno entonces fue lo siguiente palo de jilote vergonzosa magnolia silvestre tormentilla yolozóchil parra mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos hierba de ámbar borraja con prímula licopeno también brami con la usina mencionamos de nuevo hierba de ámbar borraja con prímula licopeno brami con la usina bueno utilizamos una de cada una de estas cápsulas y las tomamos antes de cada alimento me gusta atenderlo a ti de la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días con María sí a tus órdenes María sí te escucho adelante sí doctor tengo muchos padecimientos y todos son crónicos me duele bueno pues dime algunos piernas tengo un zumbido en la cabeza como que si tuviera yo moscas dentro de la cabeza casi todo el tiempo sí me duele mucho la nuca doctor tengo sí sinusitis dolor de todo mi cuerpo con mucha pesadez casi ya no puedo caminar dolor de mi hueso me duele todos mis huesos las rodillas se me inflaman los dedos los tengo ya deformes las inflamaciones de mis articulaciones de los dedos están muy inflamadas tengo mucho reflujo no tengo ya flora intestinal me operaron de una etnia yatal y quedé muy mal tengo estreñimiento y también diarrea tengo polvos y divertículos en los intestinos mucho dolor en los pies y los tobillos tengo calor es un calor que casi no se me quita en los pies doctor siempre parece que los tengo en agua hirviendo y luego en los tobillos tengo mucha pero mucha comezón a veces me he hasta sangrado doctor tengo también me duele mucho mis rodillas la derecha se me inflama mucho la cadera doctor para caminar ya tengo que ponerme una faja para poder caminar soy prediabética y hipertensa amanece con la cara hinchada doctor y me han dicho que porque pues ya estoy vieja ya no puedo componerme si si te compones claro que si te lo aseguro que edad tienes tengo 77 años peso 77 cuantos kilos pesas 67 kilos 67 bien si está bien no te mortifiques se resuelve se resuelve va a salir adelante te vas a poner muy fuerte despreocúpate bien entonces vamos a hacer la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos borraja espinocilla flor de ocote tarapeni pochote también que lo necesitamos y vamos a utilizar olmo montano ahora si tengo todo borraja espinocilla flor de ocote tarapeni pochote olmo montano mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de arbor hay que tomarlo como agua de uso bueno ahora vamos a utilizar suplementos para más pronto recuperarnos glutamina con calcio de coral anotamos omega 3 también rosa mosqueta acaí bien entonces es glutamina con calcio de coral omega 3 rosa mosqueta acaí de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta me gusta atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía flor de juárez muchas gracias por tu participación nos vemos hasta la próxima me despido con una frase de wine de ayer dijo ser totalmente honesto con uno mismo es un buen ejercicio hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación con me como me me te me 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 Gracias por ver el video.